Atención, DJs Yo te ofrezco la más amplia colección de música salsa en el mundo DJ Sedan Choose, like, and get a mega liking set of music to play congresses en Salsa Festivals Como Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Puerto Rico, México Solo por mencionar algunos DJ Sedan Caliente Mambo Band DJ Sedan de Turquía No se da puntas en Turquía Otro salsero más Yo quisiera montar Tu linda cabalgadura No me la niegues, criatura Vámonos del mundo en pos Préstame lo que lo vos Montaremos una montura Préstame tu caballo Pa' ponerle mi montura Préstame tu caballo Pa' ponerle mi montura Préstame tu caballo Pa' ponerle mi montura Tu pueblo es como una gema Pa' diosimo y adorada Mi inspiración yo te digo Por ser tierra soberana caramba Y dice así Desde la Habana hasta la Argentina De Puerto Rico hasta Panamá Óyelo bien Nenico lindo y bonito Yo te canto Nenico lindo y bonito Yo te canto Yo te canto Yo te canto Y yo te canto caramba Música 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 Y yo te canto Música Ay Santa Bárbara bendita Hoy recuerdo el día en que me decía que me quería Y que mi amor por nada en el mundo lo dejaría Y que mi amor por nada en el mundo lo dejaría Hoy se fue mi amor Hoy de madrugada Música Llévala para allá Música ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver Música ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver Música Música Como el sol de la mañana Como el sol de la mañana Que yo te pongo a gozar Como el sol de la mañana Ese es el sol que sale todos los días por la mañana Como el sol de la mañana Mira yo quiero tomar contigo Como el sol de la mañana Sale el sol y yo me pongo a gozar Como el sol de la mañana Ese es el sol que calienta mi corazoncito Como el sol de la mañana ¡Uy qué riquito! Quisiera con mis amigos Regresar allá un domingo Tiempo que se va, se va Tiempo que se va, no vuelve En la historia, en la historia de mi barrio Allí dejé mis recuerdos Tiempo que se va, se va Tiempo que se va, no vuelve Pero si acaso vuelvo por allá Seguro me pongo a llorar Tiempo que se va, se va Tiempo que se va, no vuelve No, 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 no Que va Tiempo que se va, no vuelve más ¡Así! Tiempo que se va, no vuelve más Tiempo que se va, no vuelve más Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó Cayó en la arena ¡Vámonos! 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 Una lágrima cayó Cayó en la arena Una lágrima cayó Una lágrima cayó Cayó en la arena ¡Ahí, Pepeillo! ¡Ahí, Pepeillo! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Son los hijos de chicos Chico Matanza Chico Matanza Chico Matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico Matanza Por amor Y ya se lo lleva Para la prisión A Chico Matanza Él te mato de pasión Chico Matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico Matanza Por amor Y llora la Magdalena Por que su vida te dio Esa viejecita buena Que clama por tu perdón Chico Matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico Matanza Por amor No hay que decirlo Se sabe Si no vas al paredón Cierran y botan la llave Y lo que pasó 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 Suena Expo Y Llegado Te muerto el añapa Coño Debe coño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video